Y en un bosque de la china, mi chinita se perdió, en un bosque de la china, mi chinita se perdió. Y como yo era perdido, nos encontramos los dos, y como yo era perdido, mamá, nos encontramos los dos. Y burrumbarará, ¿dónde está Miguel? Es que yo quiero bailar, un pantaleón. Burrumbarará, ¿dónde está Miguel? Mira, yo quiero bailar, un pantaleón. Cuatro paredes a solas conmigo, como lloramos y como sufrimos. Cuatro paredes a solas conmigo, como lloramos y como sufrimos. Cuatro paredes a solas conmigo, como lloramos y como sufrimos. Cuatro paredes a solas conmigo Cómo lloramos y cómo sufrimos Cuatro paredes a solas conmigo Cómo lloramos y cómo sufrimos Cuatro paredes a solas conmigo Cómo lloramos y cómo sufrimos Y una tarde estaba yo, tranquilito y merendando Una tarde estaba yo, tranquilito y merendando Me encontré una mate mango, cargadita de ciruela Me puse a tirar de piedra, creyendo que eran manzana Salió una vieja y me llaba, oye Johnny, deja esas nueces No le estén tirando piedra, que son tipo de pancense Y bururú, barará, ¿dónde está Miguel? Es que yo quiero bailar, un pantaleón Pero bailar y gozar, un pantaleón Bururú, barará, ¿dónde está Miguel? Mira yo quiero rubear, un pantaleón Y oye que bueno, bueno, toca Luisito, tumbadora